Este es el resumen del encuentro de Porcinas vs El Barrio. El partido inicia rápidamente con este buen balón de Raquel, a Mappi que mete la cabeza y convierte el primer gol del partido. Gol que no valió porque Mappi ya estaba fuera de juego. Recién en el minuto 6, El Barrio tiene su primera oportunidad, con un cabezazo que se va muy por arriba. Lo mismo sucedía con este disparo de Mappi, que se iba muy arriba de la portería, al igual que el disparo de Rocío. Aunque ya en el minuto 9, tras un saque de banda, El Barrio tiene una buena oportunidad. Luna la busca al segundo palo, a ver que el balón queda muerto. ¡A la parada de Marina! Luego el Barrio tuvo otra oportunidad con este tiro libre, que el disparo no fue muy bueno. Mappi lo seguía intentando de larga distancia, pero Santa lo controlaba. Ya en el minuto 12, mientras el Barrio atacaba, la defensa de Porcinas se durmió, pero Marina estuvo muy atenta y cubrió lo que era el gol del Barrio. El Barrio que presionaba todos los balones de Porcinas, que le permitió tener esta oportunidad de Andrea Luna, que se lo cubre muy bien. Luego Iris se mandó a una jugada individual, que se tomó su tiempo, jugó con Mappi, y Mappi rápidamente se la devolvió. Aunque el disparo de Iris se fue por el costado de la portería. Alicia Hernández también se animaba a disparar de larga distancia, pero con poca potencia. Y de aquí llegamos al dado de la liga y salió un 3 contra 3. La primera oportunidad del Barrio la anticipa Marina. Que le da esta oportunidad a Sara Mérida, que se acomoda y saca un derechazo, que tras el rebote fue muy peligroso. Pero ya en la siguiente jugada de Porcinas, Mappi más espacio es igual a gran jugada individual. ¡Vamos a Mappi! ¡Espera que lo va a hacer solo! ¡Espera que lo va a hacer solo Mappi! ¡Va a entrar hasta la cocina Mappi! Ya en el segundo tiempo, la primera oportunidad desde el Barrio. Con este tiro libre que no aprovecha. Luego, tras la presión, vuelve a tener una oportunidad. Pero Porcinas logra quitar ese balón. Equipo que tuvo este disparo, que dio en el larguero, el Barrio se salvaba por muy poco. Luego el Barrio tuvo una muy buena contra. Donde es Marina que sale perfectamente a cerrar los espacios y salva Porcinas del gol del empate del Barrio. Porcinas que nuevamente volvió a disparar de larga distancia y sí, volvía a chocar en el larguero. Tras una buena mano de Santa, que esta vez salvaba al Barrio. De aquí Porcinas sacaba su arma secreta y era sanción al equipo rival, sacando por dos minutos a Jose. Su prioridad, donde solo tuvo este tiro libre, que el disparo se fue por arriba. El Barrio lo intentaba, pero con disparos con poco peligro. Aunque ya en el minuto 32, logró robar este balón en el medio campo y lograron sacar un excelente remate, que supera a Marina, pero da en el larguero. Un minuto después, Porcinas tira un tiro de esquina. Y todas dicen, cubran a Mappi, cubran a Mappi, pero nadie la cubre. Y quedó sola frente a la portería, pero su disparo no fue muy bueno. El Barrio lo seguía intentando, pero este disparo iba a las manos de Marina. Ya en el minuto 35, Mappi tuvo este tiro libre, que dio en el palo. Ese balón no quería entrar en ninguna de las dos porterías. El Barrio sacó su arma secreta y era gol doble, que por el tiempo solamente iban a tener un minuto. Y sí, el Barrio tuvo la oportunidad de dar vuelta al partido, con Jose, que jugó con Luna, pero el disparo lo tapó Marina. Y aquí llegamos a los dos minutos del gol doble, donde Jose intentó un remate, pero la taparon muy bien. Donde es la misma Jose, que luego también busca un centro al medio del área, donde nuevamente Porcinas logra sacar. Y aquí llegamos a la última jugada, donde sucede esta situación en el área. El Barrio pide el Bar pidiendo penalti. La verdad que las imágenes que le muestran a la colegiada no son muy claras. Pero luego al ver esta imagen, toma la decisión de que esto no es penalti, haciendo que el Barrio pierda 1 a 0 versus Porcinas. Equipo que con esta victoria, por ahora tiene el primer lugar. El Barrio sigue tercero con 18 puntos. Y creo que el MVP creo que se lo merecen todas ellas, porque lo hacen todos muchísimo más fácil.